Hay un verso precioso en Deuteronomio 32.4 y dice que nuestro Dios es perfecto y todos sus caminos son rectitud. Es por esto que el fundamento de nuestra iglesia, Jesucristo, es la roca incomodible sobre la cual tú y yo estamos cimentados. Y hoy yo te invito a que formes parte de este proyecto que estamos como mirando al invisible, caminando hacia la tierra prometida. Un solar precioso donde edificaremos la iglesia y conquistaremos metro por metro lo que Dios nos ha prometido. Hazte partícipe conforme a lo que Dios haya puesto en tu corazón y sé parte de esta bendición. Extiende esta invitación a tus familiares, a tus amigos para que sean bendecidos y sean de bendición. Dios te bendiga.